Dicen que Dios pone a prueba solo su guerrero Entonces si me echas este peso es porque puedo Hay que recordar que si los hago a cero Los días de sol no fueran tan buenos Yo brillaba antes de tener joyero Ojo rojo como Tego bandolero Hay unos cuantos que me quieren ver con suero Ahora que en mi cuenta tengo un par de ceros Me tiran desde el submarino con torpedo Negas hasta que hay malas como Toledo Contando cuartos tengo callos en los dedos No quiero un canto porque lo quiero entero Por eso yo estoy joseando de enero a enero Yo estoy prendido como un yesquero Cabrón yo canto pa' los popis, los poperos Los peperos, los piperos, o los peros Hipoperos yo solamente espero Que me amen vivo pero cuando muera no me quieran Ellos me abrazan pero mi velorillo espera Me tiran la mala no lo harían si me conocieran Que en paz descansen mis abuelos coño si me vieran Yeah, que en paz descansen los que fueron míos Aunque no estén aquí en la tierra siguen siendo míos Por ello miro al cielo a veces y sonrío Nunca me he vendido por más discos que yo he vendido Dicen que Dios pone a prueba a su guerrero Y si me echas este peso porque puedo Hay que recordar que si los hago a cero Los días del sol no fueran tan buenos Yo brillaba antes de tener joyero Ojo rojo como Tego bandolero Hay unos cuantos que me quieren ver con suero Ahora que en mi cuenta tengo un par de cero Par de cero, par de cero Mi nombre en los letreros Un billete azul para el maletero Tequila clase azul y eso que ni bebo Estoy caliente como el sur, ronco porque puedo No tienen hambre porque se llenan tanto de odio Algunos se intimidan es que son tan obvio Saben que si juego voy directo al podio Mi vida una serie cada tema un episodio Despacito voy con calma Mejor me quedo con mi alma Guerrero hasta que ya no pueda dar más Dicen que Dios pone a prueba solo su guerrero Entonces si me echas este peso es porque puedo Hay que recordar que si los hago a cero Los días del sol no son tan buenos Yo brillaba antes de tener joyero Ojo rojo como Tego bandolero Hay unos cuantos que me quieren ver con suero Ahora que en la cuenta tengo un par de cero Me tiran desde el submarino con torpedo Música Llegamos a ver con se Tego bandolero Exacto Gracias por ver el video.